saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que hace este vídeo por cualquier medio cibernético este es el sector montes llanos en ponce puerto rico y estoy observando el hermoso campo en donde me encuentro ahora y la hermosa frescura de este lugar y lo que dios nos ha dejado como heredad una heredad que nosotros hemos descuidado y hemos destruido poco a poco por culpa de nuestro orgullo por culpa de nuestro egoísmo por culpa de nuestras propias concupiscencias y deseos desmedidos de entre comillas desmedidos de poder bajo la hipócrita consista del pobre progreso y como quisiera poder ver todos y cada uno de los lugares de puerto rico especialmente los campos antes de yo morir porque yo sé que por culpa del egoísmo del hombre estas cosas van a desaparecer este campo cuando yo era pequeñito especialmente en maragüez yo crecí yendo al río maragüez con mi papá quien tiene todavía unas choroles de 1964 cuya una una pickup en la cual en la cajita hacía unos asientos y nos traía a todos nosotros al campo especialmente el río maragüez que hoy día es el lago cejillo nos hemos quedado sin río para hacer una para hacer un embalse y el temor que yo tengo es y la preocupación que tengo es que todo esto desaparezca que gracias al petróleo gracias a lo desmedido de los desodos del progreso esto desaparezca y cómo me gustaría que todas estas cosas se conservarán y se preservarán porque yo realmente a la juventud a muchos jóvenes lo que les gusta el pokemon go celulares computadoras hay paja y por este que se yo cuánto en beleco hay pero esas cosas esos aparatos que nosotros usamos como tecnología no descontaminan el aire no hacen que un árbol nazca no hacen que un ser humano mejore simplemente simplemente entratiene nos pone parchos al alma pero realmente destruye estas cosas que les estoy mostrando por favor que no tumben un solo árbol árbol más que no destrocen más ecología para construir edificios miren esto quiero aprovechar para decir lo siguiente en estos días don altron le preguntaron que ha hecho por eeuu y él dice yo he construido edificios he construido muchos edificios y me siento orgulloso de eso eso fue el día en que él hizo una crítica bien horrible a un soldado estadounidense muerto en acción cuyas ideas de que era musulmán de etnia paquistán y que murió en 2004 en la operación iraquí freedom en donde murió como héroe y como y como y como y como soldado muerto como un soldado como un soldado con las botas puestas sin embargo trump piensa que construir edificios destrozar árboles para construir edificios es un acto heroico desde el sector montellano en pose puerto rico y con el más inmenso respeto a todos ustedes la bendición de ser supremo todopoderoso padres y espíritu santo desciéndase todo usted permanezca para siempre por favor ore por los blogueros de puerto rico y a todos ustedes muchísimas gracias